Si usted tiene pensado de venirse por este lugar, de verdad, yo le aconsejo que no lo haga, me va a decir egoísta y me va a decir todas las cosas, pero no lo haga, es fuerte. No es velocidad, no es el que salga más rápido, es resistencia, hemos pasado cosas, ya estamos casi cerca de la ONU de Panamá, ya vamos a agarrar vía Costa Rica. Es fuerte, de verdad, han pasado tantas cosas, pero Dios ha sido nuestra fortaleza, éramos un grupo de mucha gente y quedamos como 40 personas nada más, se han visto tantas cosas, guerras espirituales, personas que el enemigo les ha atacado su mente. Vean, tengo un grupo aquí que me dicen pastora, 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 yo estoy con la pastora y de verdad que es tremendo. La gente está peleando, mira, la gente está peleando, la gente está estresada, la gente está, pero sabemos que es el enemigo atacando las mentes. Y Dios permitió que pasáramos por esto para que oremos por todas esas personas que se arriesguen de verdad, los que vienen con niños, traten de no hacerlo. Yo sé que van a decir, ¿y cómo hacen? Espero que se vaya uno y después los piden, pero no arriesguen a los niños. Los niños son los más afectados, los niños son los que más sufren, los niños son los que más se desgastan, caminan muchísimo. Es tremendo, es tremendo lo que está pasando. Este, de verdad, si tiene alguna enfermedad, si tiene algo, no se arriesgue. Subimos por una de las rutas y que más fácil es Capurganá. Los primeros dos días fue algo fácil, a pesar de que fueron lomas empinadas. Pero el último día fue una loma llamada Cañas Blanca. Fue la más horrible, de verdad, sentíamos que no llegábamos ninguno, subimos casi que hasta el cielo. Nos caímos, yo me caí como cinco veces, nos desbalamos. Y sin comer, después llegaron unas personas ahí, unos tipos, y prácticamente que nos robaron a cada uno, porque si no, no pasábamos, no querían celular, no querían cadena, solamente por el dinero. Le pedimos a Dios que sea Dios fortaleciéndonos, amén. O sea, Dios fortaleciendo a cada persona que se atreve a pasar por este lugar, porque no es fácil, no es fácil, el cansancio. Si usted se viene, no traiga tantas cosas, traigase dos ropas, dos mudas, cualquier cosa. Y bueno, que Dios traiga y desfortaleza, de verdad, como es fácil, no es fácil. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, amén. Hacia adelante siempre, Dios está aquí en nosotros. Ya lo que nos queda es puro llano, ya estamos ya que salimos. Y bueno, gloria a Dios. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro refugio, amén. Esto nos ayuda a entender tantas cosas, amén. A ver la vida de otra manera, a ver las bondades de Dios, como Dios nos guardó, nos está guardando. A veces lloramos por cosas insignificantes. Pensamos que estamos pasando los procesos más grandes y tenemos todas las comodidades en la casa. Pero es verdad que esto es para valientes, esto es para valientes. Doy gloria a Dios, porque Dios puso la receptividad. Mucha gente que tenía en la oración no sabía así. así que oraramos pastora, ore, pastora haga esto cuando nos perdíamos me buscaba pastora, dirijo usted el grupo iba adelante con mis palos como si era Moisés y orándole al Señor porque yo tampoco sabía pero Dios nos dio la guía Dios es fiel, Dios es bueno Dios es bendiga, Dios es guardia